El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes de la vigésima novena semana del tiempo ordinario. Salmo 84. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la felicidad brotó de la tierra y la justicia vino del cielo. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto, la justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Dale, Señor, la paz a tu pueblo.